Bueno, yo creo que es importante también, bueno, decir que dar una opinión, a veces en los medios de comunicación o cuando se da una noticia, a veces la gente también lo pide, pero aquí sí considero que con base a qué lo vas a hacer, y no es por presumir, es por decir, pero yo creo que el periodismo lo que tiene que hacer prácticamente, o bueno, los periodistas que estamos en YouTube, porque yo soy público, pero también estoy en YouTube, ahí tengo como doble identidad, no sé, en los dos, ¿qué debemos hacer, por ejemplo, en los medios independientes? Pues prepararnos, prepararnos, leer, tener fuentes de información, ver las notas, y no solamente, y también reportear, también tenemos que reportear, eso es fundamental, y creo que dentro del periodismo, pues, la formación de la lectura es fundamental, y creo que aquí es aplicar, pues, el método de leer a todos, ¿no? Yo puedo compro leer a todos, compro un libro de diferentes autores, y leo a los autores para poder comprender en dónde estamos parados, creo que eso también es fundamental, y yo digo que sí se debe hacer una autocrítica, tanto a los medios independientes, como los medios que ya, que ya estaban antes de las redes sociales, entonces, tiene que haber una autocrítica, porque por algo están también ya, este tipo de nuevos comunicadores, por algo surgieron, y también tienen sus problemas, y también tienen que reflexionar, yo por eso, yo por eso, por ejemplo, en lo del tema de los medios independientes, yo proponía que era necesario reformar este sector, porque hay muchas carencias, y también hay muchos excesos, yo considero que se debe de separar el poder político del mediático, y también del económico, pero no solamente para los medios corporativos, como dice el presidente, sino para todos, o sea, aquí no puedes crear a tus nuevos comunicadores, y que tú los estés financieros, y que ahora están a favor tuyo, no debe existir ninguna relación con el poder, de ningún partido, si sea de izquierda, de derecha, no puede haber una relación de comunicadores con el poder, nada más porque hay en medio dinero, o algo, ¿no? O un intercambio de favores, eso sí tiene que desaparecer, yo soy partidaria, y quizás es un amor utópico, pero el poder económico se tiene que separar del mediático, y también del político, porque vemos cómo hay políticos que controlan ya sea comunicadores tradicionales, o también comunicadores independientes.